Edgar Berlanga ha lanzado duras críticas contra Saúl Canelo Álvarez calificándolo como el más grande cobarde en el boxeo debido a las excusas que según Berlanga, Canelo ha dado para evitar pelear contra David Benavides. Berlanga expresó su frustración y descontento en una entrevista reciente donde afirmó que Canelo está evitando a Benavides simplemente por miedo. En sus propias palabras Berlanga dijo, vi algo que Canelo dijo en una entrevista y se me hizo muy loco, dijo que Benavides es un buen peleador, que es peligroso, pero que es grande y que llega con más de 20 libras de sobra. Hermano, eso te hace ver como el más grande cobarde del boxeo. Berlanga argumenta que la diferencia de peso no es una excusa válida ya que ambos peleadores están o estaban en la misma división y enfrentan las mismas condiciones de peso. Berlanga también mencionó que antes pensaba que Canelo no rehuía a Benavides por miedo, pero después de ver la entrevista, cambio de opinión. Antes pensaba que Canelo no rehuía a Benavides por miedo, pero ahora, luego de que vi esa entrevista, que dice que es un buen peleador, que es peligroso, pero que es grande, es el mismo que tú. ¿Eso qué importa? Si el viernes marca 168 libras, ¿qué importa si rebota 15 o 20 libras de más? Tú rebotas también la misma cantidad de libras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Es cobarde. Es un supercobarde, detalló Edgar Berlanga. Estas declaraciones han calentado aún más el ambiente previo a la pelea entre Canelo y Berlanga programada para el 14 de septiembre. El puertorriqueño está decidido a demostrar su valía en el rim y considera esta pelea como la más importante de su carrera, por supuesto. Pero aquí, entonces surgen dos preguntas interesantes. Las palabras de Edgar Berlanga sobre Canelo son una estrategia para ganar notoriedad y presionar al mexicano a aceptar la pelea en algún momento contra Benavides. Las declaraciones de Edgar Berlanga pueden interpretarse como una estrategia calculada para ganar notoriedad y presionar a Canelo Álvarez a aceptar la pelea con el monstruo mexicano. En el boxeo es común que los peleadores utilicen tácticas de provocación para generar interés mediático y atraer la atención del público. Al llamar al Canelo, el más cobarde en el boxeo, Berlanga no solo está cuestionando la valentía de Canelo, sino que también está creando una narrativa que puede resonar con los fanáticos y los medios de comunicación. Esta táctica puede ser efectiva para Berlanga ya que al generar controversia, aumenta su visibilidad y pone presión pública sobre Canelo para que responda, entrando así de esta manera en la mente del mexicano. Sin embargo, también existe el riesgo de que estas declaraciones puedan ser vistas como una falta de respeto y profesionalismo. También para aumentar la ira de Canelo, lo que podría afectar la percepción de Berlanga entre algunos aficionados y expertos del boxeo, aunque lo dudo ya que el 80% de los aficionados de verdad sí creen que Canelo ha estado evitando a Benavides durante todo este tiempo. Y la otra pregunta es, ¿es justo que Canelo use la diferencia de peso como excusa para no pelear contra Benavides, considerando que ambos están o estaban en la misma división? Pues, desde una perspectiva técnica, la diferencia de peso puede ser un factor significativo en el rendimiento de los boxeadores, incluso dentro de la misma división. En el caso de Canelo Álvarez y David Benavides, ambos peleadores compiten o competían en la división de peso supermediano, lo que significa que deben cumplir con el mismo límite de peso en el pesaje oficial. El argumento de Canelo sobre la diferencia de peso después del pesaje puede ser visto como una excusa débil, ya que es común que los boxeadores recuperen peso después del pesaje. Esta práctica es parte del deporte y ambos peleadores tienen la misma oportunidad de hacerlo. Además, Benavides ha demostrado ser un contendiente legítimo y peligroso en la división, y evitar enfrentarlo podría ser percibido como una falta de disposición para enfrentar a los mejores. El monstruo mexicano incluso había detallado que estaba dispuesto a aceptar una cláusula de rehidratación, pero ni aún así el Canelo quiso prestarle atención. Utilizar la diferencia de peso como excusa puede no ser justo, especialmente cuando ambos peleadores están sujetos a las mismas reglas y condiciones. Los fanáticos y expertos del boxeo esperan que los campeones enfrenten a los mejores oponentes disponibles y no estar evitando a un contendiente fuerte como Benavides. Esto por supuesto puede dañar la reputación de Canelo como uno de los mejores en libra por libra del mundo, tal cual como está sucediendo ahora. Déjanos saber tus opiniones allá abajo en los comentarios.